Pues arrancamos lo que es ya de ya. Bienvenidos a otra rande de The Legend of Zelda Twilight Princess randomizado. Randomizado significa que los objetos del juego están barajados por todo el mapa y tenemos que encontrarlos. Se vienen novedades que ahora explicaré. Vamos a poner el nombre, como es obvio, del personaje, que es literalmente Dark Link. A ver si puedo poner mayúscula. Ahí está. Dark Link y cabe justo. Vale, el caballo no se pone. Hemos puesto un mod de un caballo que me gusta mucho, de otro videojuego, que es de Playstation. Ahí me vais a hatear. Pero Agro se ganó mi corazón en su día en Shadow of the Colossus. Así que he puesto el mod para cambiar a Epona por Agro. Caballo de Shadow of the Colossus, gran videojuego. A ver, Epona no está mal, pero... Lo que es en epicidad en cuanto a historia, Agro se ganó mi corazón. ¿Por qué? Porque en el juego, no quiero hacer mucho spoiler, pero digamos que sufre un accidente y luego sale con la patita rota en plan... Eh, todavía soy tu amigo. Y es como... Au, caballito. Pues Agro. Ahí está. Empezamos la run. La idea de esta run es subirla entera. Da igual que yo tarde dos días en completarla o me tire cinco horas o seis, las que sean. Pero la idea es subirlo todo en un mismo video para que lo tengáis todo de una tirada y no en seis episodios, ¿vale? Esa es mi idea principal. Así que estamos speedruneando. Básicamente la idea es mejorar el tiempo anterior, el anterior run, que fueron nueve horas y pico. Lo cual no es muy difícil de mejorar, la verdad. Bueno, como veis, el mod de Dark Link está un poco de aquella manera. Seguramente me caiga hate en este vídeo porque, claro, estamos haciendo parodia de lo que es la... La negritud, ¿no? Por así decirlo. O sea, esto me banearían de YouTube. Por hacer este... Este cosplay, ¿no? En la vida real. Pero es un mod del videojuego, así que no hay por qué preocuparse. De hecho, los reyes magos en España se pintaban así hace años. Ahora no, porque hay un montón de africanos en España. No me arrastres, perro. Perro. Tiene cabeza de cono. No me arrastres, perro. Me va a echar, me va a echar, me va a echar. No me eches. Soy malísimo. Un poquito de focus. Esto es mucho RNG, ¿eh? No me eches, perro. No. Estoy full focus, ¿eh? Ahora seguimos hablando. Que va a haber episodio para rato. Bueno, episodio no, serio. Joder, qué pesado. A ver, mostachudo. ¿Cómo se puede ser tan pesado? No, si todavía me gana. Venga, va, Link. Tú puedes. Esta careta nos está agafando, ¿eh? Venga, ya lo tiras, ya lo tiras. Ahí está. Madre mía, ya nos podemos vestir. Lo que os digo. El tema de la cara. Yo lo siento mucho. Parece un meme. Bastante racista, la verdad. Pero el mod no es perfecto. Vale. Así que lo dicho. Empezamos con espada. Espada de palo. Y ahora buscaré al caballo. Aquí tendremos que hacer el minijuego de las cabras. Pero no tengo por qué hacerlo ahora. Eso es cierto. Lo que sí puedo hacer... Bueno, igual todavía no. Luego iremos a lo de las cabras. No me quiero rayar. Ya me he rayado mucho con este man. Vamos a ver esta tienda. Que ya sabéis que hay dos objetos normales. Y uno randomizado. Por ahora es la versión 1.0. Y las cosas están así. Y cuando haya updates... Updates de los randomizers. Pues lo van mejorando. Os recuerdo que... Ocarina of Time y mayoras más. Pues empezaron también con unas versiones bastante cutres. No veías lo que hay en las tiendas en verdad. Si no lo compras. Pero bueno. Eso van sacando actualizaciones. Se tarda mucho. Pero al final se va mejorando. Lo he dicho. Motivos de esta run. Tengo la anterior. Muy reciente. Esto lo veréis pasado bastante tiempo. La verdad. Y me gustaría mejorar el tiempo. Mejorar el tiempo. Porque sé que puedo. Antes no tenía mucha idea. De dónde hay agujeros y demás. Pero... Ahora tenemos unos mínimos de ideas. Llevamos 6 minutos. 6 minutos. Y no hemos hecho la gran cosa. Más que nada por el señor este. Que nos estaba agarrando ahí. Sin soltar. Pero bueno. He quitado opciones que me puse en la anterior run. Como el tema de randomizar. Los bichos. Bueno. Los bichos. O la recompensa que te dan maripola por los bichos. Los bichos sí que están randomizados. Los NPC no están randomizados. Porque es más cómodo. Y eso lo he visto yo. Que se usa en competitivo también. Hay gente que runea. Empiezan dos personajes. Bueno. Dos personajes. Dos personas. Una run a la vez. La misma run. Y a ver quién acaba el juego antes. Lo sabe que te lo acaban en dos horas y media. ¿Veis? Aquí está Agro. The Shadow of the Colossus. Hay gente que se termina la run en dos horas y media. Que ya me contaréis cómo es posible eso. Yo sigo viendo alguno. Y me quedo con el culo torcido. Y hay otros que te lo acaban en seis horas. Depende. O sea, he visto que en el templo del agua. Según entran al templo. Pegan un salto en las escaleras. Y hacen una voltereta. No sé qué. Y ya entran al boss. Tremendo de skip. Esto ya sé cómo se hace. Al bajarse así del caballo. Ahora os enseñaré. Seguro que ya sabréis. Pero no todo el mundo le sabe al Twilight Princess. Y yo el primero. Vale, vamos a pillar este cofre. Que hay aquí. Como hicimos en la otra run. Ya sé que no se ve un culo. Yo veo algo porque tengo el brillo del monitor al máximo. Pero sé que en la grabación no se aprecia un culo. Soy consciente de ello. Vale, rupia naranja. Nos dan 100 rupias. Dinero siempre es bien. Porque vamos a necesitar un montón. Para las 500 rupias que nos piden en Kakariko. Y para comprar el escudo. El escudo que ya sabéis que está en la ciudadela. Que hay un gorón. Y te lo vende. Eso no está randomizado, creo. Vale, nos vamos de aquí a Grom. Veis, si le damos al R, que sería el botón del escudo, como que se abraza el caballo para pillar velocidad. Y si le damos a desmontar, hace el mortal. Vale, esa es la idea. Y este me recuerda a un jugador de... The League of Legends Wild Rift. Pero no voy a hacer nombres. Para decir nombres. Porque no quiero que me caiga hate. Bueno, ¿quién nos ha dado un bote, no? Con aceite. ¿Cuál es el aceite? Este, ¿no? Vale, bien. Vamos a la cueva esta. Que la otra vez tuvimos suerte. ¿Os acordáis que nos tocó aquí la armadura de magia? Y una bolsa de bombas. Bolsa de bombas que no tenemos. Debería haber empezado con ella. Porque... Me temo lo peor. Vale, más rupias. Nos ponemos en 300 en un momento. Ah, bueno. Ya hemos gastado 100. A ver, perrito. ¿Abre eso esto o qué? Como veis, a Mirna le he puesto esta vez el pelo blanco. ¿Un bicho? Eso es para maripola. La maripola no nos va a dar ítems importantes, pero sí nos puede dar cuarto de corazón, corazones enteros, la bolsa de rupias. Lo que en la lógica del juego no se considera ítems importantes. O sea, la peña ya sabéis que se pasa el juego con tres corazones y se la pela. Se tiran de un precipicio y se mueren. Y se la pela. Vale, ahí está el caballo. Así que esta run la veréis. La veréis. No sé. Muy seguramente ya haya empezado otros juegos y demás. Pero esta run... Quiero que tenga un poco de exclusividad el canal secundario. Donde vais a ver el resumen. Luego ya bastante más adelante lo subiré al canal principal. Vale. Vale. Dos cuartos de corazón. Nos faltan tres. A ver, agro, hijo mío. Por aquí había un agujero, pero... Es tontería intentar entrar. Porque creo que hacía falta el candil. Vale. Y por aquí... ¿Qué más objetos hay? Tenemos 100 rupias ahí. Y ahí arriba no sé qué habrá. Vamos a echar un ojo rápido. Y ya vamos cagando de hostias a Kakariko. Que me tiran del caballo. Por cierto, los corazones, como veis, son negros. Vale. Es un corazón entero. Cuando tengamos el boomerang al gancho, hay que venir aquí. Si o si, a pillarlo. ¿Y esta gente? ¿De cuándo están en el pasillito este? Vale. Ahí a la derecha hay cueva, pero no podemos. 20 rupias. ¿Eso qué es? 100 rupias. Las voy a pillar. Para Kakariko. Y para lo que nos venda el man de las bombas. Que nos cobra 120 rupias. Es desgraciada. La otra vez no estimo. El cetro. Vale. Lo activaría aquí, pero... Bueno, lo voy a activar un rato, pero que sepáis que no es la versión final. No está la primera fase del cetro en el tracker este. Que es el programita donde estamos colocando los items. Así que yo lo siento mucho. Seguramente haya alguna otra versión más nueva. Pero no la tengo descargada. Bueno, esto lo salta, ¿no? En principio. A ver, date la vuelta. Esa es. Vale, vamos. Bien, ¿no? De tiempo. 13 minutos. Igual es demasiado, pero bueno. No le sé al... Alto el Light Princess. Eh. Está tequito. Joder. Vale, vamos a ver la tienda. A ver qué hay. Por ahora, caca. No me interesa. Vale, el siguiente punto sería aquí. Esta vez, ya os digo. No me voy a entretener demasiado. Vamos a intentar ir full focus. Y... Aprender a runearlo bien. Porque al final, ¿sabes cuántas runs de ocarina hicimos en su día? Para que la última run que hice, la acabé en... En cuanto fue en 3 horas y media o algo así. Que es un tiempo bastante bueno para un randomizer, ¿eh? Y subí la runa entera. De hecho, fue en directo. Ni tan mal. O sea... Yo nunca me hubiese imaginado que me podría acabar el ocarina. Da igual la manera. En menos de 4 horas, ¿eh? Con todos los templos que hay. Todos los cofres. Randomizando las esculturas. Fue una maravilla, ¿eh? Os la recomiendo ver. Casualmente... Vale, tenemos saco de bombas. Casualmente, el man nos vende. Esto está vanila. Vanila significa... Es el mismo objeto que nos darían en la versión original. Son casualidades, ¿eh? Nada intencionado. A ver, hay cosas que se pueden... Dejar vanila. O de base. Como es el tema de las llaves pequeñas de los templos. La llave de los bosses. Pero claro, eso tiene su lógica. Vale, aquí debería haber venido ya con la gallina. Pero bueno, da igual. Vamos a intentar tremendo skip. Que nunca lo he intentado y seguramente me meta una hostia y me mate. Pero bueno, así lo veis. Que sería, pues, con Link Lobo hacer tremendo acelerón. Y intentar pegar el salto de la vida, ¿no? Lo que pasa es que creo que me puedo matar. Porque sí, las caídas te quitan varios corazones. Por cierto, no sabía que en Toilet Princess podías... Recoger las flechas que te disparan los enemigos. O sea, eso del tema de recoger las flechas ya venía de aquí. Y no era exclusivo de los Brezos de Wild. Pero claro, en Brezos de Wild se te tuerce el culo. Vale, hemos pillado el cofre ya, ¿no? Vale, pues la cosa es subir por aquí. Aquí arriba hay un evento, pero creo que es después de... El templo de los Goron. ¿Veis? La transformación rápida ya la sé hacer. No como en la otra run. A ver, me gustaría ver. A ver, a ver, a ver. Es que no la quiero cagar, pero la voy a cagar. Cague. Es algo así. Pero haciéndolo bien. Podría intentar ir al cementerio, pero... Creo que paso. Más que nada porque... Creo que hay que hacer algo antes. Se puede hacer automático, pero no sé dónde está la opción para elegir eso. Así que por ahora me tengo que joder. Y no sé cuándo aparece esa señora. Vale, let's continue, boys. Tan, 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 tan. Que no pare la fiesta. Tenemos el báculo, lo cual significa que podríamos ir al templo de tal. Pero no quiero ir a templos. A ver, se puede configurar. Que eso también lo hice en Ocarina alguna vez. Para que no te toquen cosas importantes en los templos. Y así te los puedas saltar. De hecho, cuando no quieres una run que te estresen mucho, pues lo pones así y ya está. Vale, por aquí habría... Habría o habrá algo importante. Toma. Quiero ver si hay cosas por el suelo. A ver, déjame en paz. Perro. Vale, me pienso que son objetos y son las putas flechas. El agujero donde estaba era por aquí. De refre tengo el charco. Ahí está. A ver qué hay aquí. A ver si tenemos suerte o nos toca caca de vaca. Vale, aquí hacía falta el tal. El candil. Candil que no tenemos, por eso nos vamos. Ahí va Dark Link. Con su espada de palo. La espada maestra también está cambiada. Se le cambia la empuñadura a color... Si no recuerdo mal... Negro. Hay más dineros. Los voy a pillar. Lo que corre este agro. No sé si había otro objeto por aquí. Que sería el bicho original. Pero bueno. Digamos que me la pela entre mucho y muchísimo. Sí, quédate esta. Acordaros que al principio... Nos hemos dejado un corazón entero. Pero no tenemos gancho ni nada. Vale, la música también está randomizada. Esta canción creo que es de boss. No sé de cuál boss. Diría que es de Ganondorf. Ya transformado en gorri, ¿no? Sí. Llevamos 20 minutos. Me veo lento, ¿eh? A ver, donde más tiempo vamos a perder va a ser intentando skips. ¿Eso qué es? Pipas, ¿no? Sí. Vale, vamos a intentar el skip otra vez. Esto ya os lo enseñé en la anterior run. Pero no me sale fácil. Así que... Ah, casi. La otra vez nos molestó un enemigo aquí. A ver si le puedo subir fácil. Ahí, casi. Nos vamos a tirar un buen rato aquí, ¿eh? Esto a la peña le sale a la primera. Pero a mí no. El caso es que el salto lo hacen justo después de transformarse. Que sí, Midna, que sí. Mierda. Creo que hay que fijar... Con el L o algo así, ¿no? La otra vez lo hice, pues, de purito milagro, la verdad. Digamos que es ahí. Mierda. Bueno, no os estreséis. Podéis avanzar el vídeo si queréis. Pero vamos. Ya os digo que no es fácil. Será fácil para quien lo tenga masterizado. Pero no es mi caso. Es algo así, ¿no? Es que no sé si hay que fijar o no. No sé si hay que fijar o no. Uy. Ahí ha estado casi, ¿eh? Ahí está. Yo le he dado los gatillos ahí sin pensar. Y ha salido. Titi, titin, titin. Creo que está muy alto el juego, puede ser. El tirachines. Se verán al trozo de estiércol. Pero bueno, hasta que nos den el arco es lo que tenemos. Nos vamos a poner esto sin rechistar. Sin quejarnos. Bueno. Vale, nos piramos de aquí. Let's go, agro. Au. Hijo de putz. Ojo. Transformación rápida. Y ahora es top 2. Y ciclar. Por cierto, nos podemos teletransportar a donde queramos en principio. Ah, también he descubierto que se pueden tirar bombas estando encima del caballo. Esto se podía no esbrezo de guay. Porque tengo mis dudas. Ah, bueno. Explota, explota, me explota. No sé si he pillado todo lo que puedo pillar hasta ahora. Supongo que sí. Ojo. Aquí no veo que haya nada interesante en este camino. Una araña. Au. Si me agarro el caballo no me pueden tirar. Si veo así. No lo sé. Como no lo sé. Aquí tiene que haber agujeros y cosas. Pero bueno. Allí que hay. Una espada. Sí, es una espada. Vale, pero no tenemos el boomerang. No tenemos nada. Aquí habrá agujeros. Seguramente sí. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Pues nos miramos. ¿A dónde? Os preguntaréis. Vamos a Androzora. Sí, me puedo teletransportar donde quiera. Básicamente eso está bien. Eso está bastante útil. Lo que corre esta Mizzna. A ver, primero que nada. Vamos a pillar lo de aquí. Aquí siempre suele haber algo importante. Pero en este caso nos dan pura mierda. 30 flechas. Espero que nos den algo mejor en estos cofres. Que por cierto, ¿por qué se mutean de vez en cuando? Oh, una pieza de corazón. A ver. Let's go. El sonido de pillar los objetos también está random. Vale, esta señora no debería subirme. Será por el otro lado. Bueno, ya puestos. Vamos a hablar con la señora que nos da el boceto. Del pescado rojo, que sería el salmón. Y esas son las cosas que hay que dejar vanilla. El tema de los objetos que te dan los... Los NPC. Porque si no te haces un lío. O sea, objetos que te dan importantes los NPC. Lo que te da esta, que es el boceto ese. Y el otro te lo dan en la atalaya esa que hay en el lago Ilia. Que hay un señor arriba. ¿Os acordáis? Que si... Vale, y esto es lo que había que darle al niño. Al niño Zora. Vale, de aquí nos podemos pirar, ¿no? Vamos a seguir escalando y luego ya bajamos por el río Zora. A ver qué encontramos. Por ahora vamos bien. Igual de tiempo, ¿no? Estamos siendo los más óptimos. Llevamos 29 minutos. Pero es que la suerte no acompaña. Y ahora vamos a tener aquí el espectro peste. Del cual voy a sudar como de la mierda. Mierda, me caigo. Soy Gil. Así es como se pierde el tiempo. Es que me acuerdo de lo que me hizo pasar la otra vez. El pinche espectro. Y me quiero pegar un tiro en las bolas. Ya estaría solventado. Vale, aquí hay un cofre, ¿no? Esa es. Otro cuarto de corazón. Uno más y ya tenemos un corazón entero. Aquí no sé yo si es necesario seguir. O ya me podría ir. Vale, creo que ya me puedo pirar. Igual aquí había un cofre. Puede ser. No sabría yo deciros. Bueno, hay un atajillo, ¿no? Vale, esto va a explotar. Es que aquí si dejas una bomba, rueda para abajo. Vale, ya nos podemos pirar. A ver, a la señora esta no la puedo ayudar del todo porque no tengo el arco. Eso puede ser un tema, ¿eh? Pero bueno, podemos mirar donde la pesca. Y cantar la canción de aquí. Importante. ¿Qué canciones? Hay que pillar porque no están randomizadas las... Esto, ¿cómo se llama? Las técnicas. Entonces los lobos nos van a dar técnicas. Y por cierto, he intentado buscar algún mod... De... Para cambiar al link lobo y poner el lobo dorado. Pero... No hay mod de eso. Lo he encontrado para el Brezo de Wild. Cosa que es curiosa. Para cuando sacas el Amiibo y sale link lobo. Que te salga el lobo dorado. Pero para este hay muy pocos mods. Y tampoco. Creo que está esto y lo de Navidad. Si hay poca comunidad de Twilight Princess. Claro, no se puede jugar randomizer. Igual que The Wind Waker. The Wind Waker tampoco había randomizer. Y imagino que no tendría tantos mods como tiene ahora. Desde que se pudo jugar randomizer. Pues tiene como tropecientos mods. Vale, aquí no podemos hacer nada. Nos piramos. Nos va a raguear la señora. Espera, ¿dónde vas? Ápeme. Usa las bombas que no tengo señora. Si no, le ayudaría. Pero es que no es el caso. ¿Qué corazón es? Si hay un cuarto de corazón aquí. Para pescar. Yo lo pillo. Y ya tendríamos un corazoncito más. A ver, chequéatela. A ver qué hay allí. Si tuviera una caña. Podríamos hacerlo del bote. Pero. Vale, es la garra. Me interesa. Less fishing, bitch. La cosa es que se nos acopla esta señora, ¿no? Hay que continuar. Me he equivocado el botón. No es lo que hay. Vale, esto tiene que ser recto. Ahí está, la primera. Let's go. La garrita. Y fuera creo que teníamos esto. Así que lo voy a poner ya. Si os parece bien. Capacidad de corazón. Esta sigue pensando que estamos jugando la versión original. Vale, vamos a dejar de que pescar. No quiero pescar más. Que pesque tu tía. Oye, pues no. Vamos mal. Cuanto a items. Me haría falta un candil. Pero bueno, iremos viendo. Eh, un pato. Let's go. Voy a poner esto como es obvio. Va, con la garra ya podemos hacer cositas. La garra, quieras que no, en este juego es muy importante. Podemos hacer el minijuego de la ciudadela. Podemos agarrarnos a cosas. Podemos agarrar la espada, que hemos visto antes. Podemos agarrar esto. Ahí está. Vale, ya lo he puesto en el tracker. Lo iba a poner, eh. Lo prometo. Vale, y si salgo por allí, ¿qué pasa? ¿Dónde iría a parar? A ver. Vale, justo donde quiero. Que es donde he dejado el caballo. Y ahí podríamos agarrar ya... La espadita que hemos visto. Que sería la espada de Ordon. De Ñordan. Esto va muy rápido, ¿no? Me voy a poner el lobo, que corre más. Y ahora podríamos ir a la ciudadela. Pero es que me gustaría ir en caballo. O sea, la serie... Tiene la gracia de que vamos con agro. O sea, déjate de ponas. Vale, tú no me pegues. Y yo solo quiero esto, perros. Vale, ya está, ¿no? Oye, no la ha cogido. Se ha quedado en medio del aire. Espectacular, ¿no? O sea, si estás usando el gancho. Arrastrando algo. Y te pegan. Se queda a mitad de camino. No lo sabía. Oye, ¿dónde hay agujeros en esta zona? Pregunta seria. Igual por allí, ¿no? Una rupia. Aquí, por ejemplo. Demasiada araña, ¿no? Me tengo que cargar a todas, ¿no? Imagino. Y no tengo escudo. Y tantean un montón. Vale, aquí creo que hace falta el candil. Me guardo el sitio y ya volveré. He visto una antorcha ahí. Estos enemigos estarán para joder. Ya está. Vale, pues ahora volvemos. Vamos a... Aquí. Me pica la curiosidad de que habrá con lo de las gallinas y todo eso. ¿A la hora? Pero ya puestos, vamos por aquí. Aquí me acuerdo que había cofres. Y estaban bastante chidos, la verdad. Hay un cartelito de no entres, pringao. Pero yo voy a entrar. Porque sí soy. Ole, esa puntería. 40 minutos. No vamos mal. Necesitamos más suerte. Para tener el arco y todo eso. 200 rupias. A este paso ya vamos a poder hacer... Lo de darle 500 rupias al vagabundo. ¡Eh! El candil. Importantísimo el candil. Vale, pues ya que estamos aquí con el candil, la lógica apunta a hacer esto. Por cierto, la luz es azul. Como podéis comprobar. Se puede modificar la luz del candil. Los trajes. Bueno, el color. Esto es un mod. Esto no está en el randomizer. El traje de Dark Link. El mod en general. Ni el de Agro. Vale, cuarto de corazón. Creo que en esta versión... A ver, voy a poner el OBS más para acá. A ver si lo veis. Sí. Vale, sí puedo contar... Esta vez los cuartos de corazón que tenemos. Las botas de hierro no las tengo todavía. Así que adiós cofres. Ya volveré. Si la ocasión lo requiere. Oye, ¿por dónde se sale? A ver. Ah, me puedo pirar de aquí. Directamente. Y puedo irme aquí. Ese no es el que quiero. Vamos aquí. Y ya damos la vuelta por el otro lado. Y hacemos lo de las gallinas. Pero eso me interesaría más. Hacerlo con... Con las botas, ¿no? Algún bicho tenemos, ¿no? Yo lo voy encendiendo ahí. Para que haga su función. Y aquí no había un free item. Era ahí arriba, ¿no? Más dinero. Ah, no. A ver qué hay aquí. Oye, esto de llevar un ritmo organizado y apuntarme que he hecho y que no he hecho. Eso lo vamos descartando, ¿no? Oh, fuck. Bueno, primero lo vamos descapuchando. Joder, quiero hacer el ataque en giro. Hombre. Hijo que putz. Joder. Tiene prioridad de ataque. Ataque rápido. Vale, cofre. Eso está bien. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. Un cuarto de corazón, bueno. Bueno, un quinto, mejor dicho. Vale, ¿qué iba a hacer yo? Me gustaría llamar a Epona, eso está claro. Allí hay un objeto en esas flores. Pudiera ser. Ciervo volante. Bueno, si tú lo dices, será un ciervo que vuela. ¿Será por aquí el camino? Supongo que sí. Me gustaría llevar el caballo, pero no veo donde hay un silbato. Vale, cuarto de corazón, llevamos seis, ¿no? Vale, aquí hay un silbato, pero de nada me sirve. Aquí podría usar el bastón, pero es que no está mejorado todavía. Es la putada. Vamos a ver aquí arriba. Sí, se engancha, claro. Vale, deslízate, Link. Qué hostia me voy a dar al bajar. Otro cuarto de corazón. Vale, ¿y al otro lado del puente hay algo? No recuerdo si hay un bicho aquí o qué. Ahora volvemos, eh, don't worry. Aquí sí que había un ítem, ¿no? ¿Qué es? El boomerang. Joder. Sí. Por cierto, el truco del boomerang ya he desistido. No sé hacerlo. Lo he intentado. No sé cuál es el procedimiento. Igual es muy fácil. Pero yo cuando el boomerang vuelve, le doy al ataque en salto y me como los moquitos. Y allí hay algo, ¿no? En la pared. 50 rupias. De las cuales sudo. Sudando.com. Oye, tenemos candil. Vamos a hacer la cueva al abajo o qué. Que ahí hay un montón de gofres, eh. ¿Los voy a pillar todos? Por supuesto. Tengo bombas, ¿no? Sí. El candil lo he puesto, sí. Pensaba que era esto de aquí. Vale, se viene el robo de rupias. Ah, el pollo. Esto sin las botas se me da muy mal, ¿eh? Voy a intentar hacer lo que hace todo el mundo. Que es seguir este recorrido y luego hacer un poco de tiempo en el aire. Pero vamos. Hay un ver y malo. Claro, sería como así. Y luego así. Luego ya haces así. Esa, esa. Vale, aquí muy seguramente me caiga. Preguntaréis por qué. Porque soy malísimo. Uf, qué suerte. Vale. Rupia de mierda, ¿no? Puede ser. A ver, no me quiero caer. Este link es muy de dar saltitos. Tochos. Y joderte el día. El escudo. Ñardón. Se verán un trozo de estiércol. Ahora compraré el otro, pero hay que ir a la ciudad. Un corazón entero. Lo vamos a poner en el tracker también. Bueno. Era inevitable. Y un bicho. Vamos a sumarlo aquí. No sé cuántos tendremos. De hecho, me da un poco igual. Vale. Vamos con mil rupias ya directamente a la ciudadela, ¿no? Sería lo inteligente. De hecho, estamos al lado. Ah, no he hablado con el man ese. También íbamos a hacer la cueva, pero claro. Prefiero gastarme rupias. Ahora mismo. Que no más tarde. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? Hay que tocar las canciones también. Que se me olvida. De hecho, no sé si hay que hacer de día el juego o no. Imagino que sí, porque las tiendas estarán cerradas. Que si te doy ayudas. Fijaros la cabeza que tiene el man. Tiene la trifuerza en la frente, ¿no? En plan budista. Una más. Otro cuarto de cuelgasón. Vale. Si el negocio este está cerrado, tendré que hacer de día esto. Está abierto. Vale. Aquí está el man. Por cierto, tenemos un... Un tarro con... Con aceite. Esto soy malísimo. Es aquí, ¿no? Ahí. Bueno. Un puto poro. Retiro lo dicho. Y el arquito. Let's go. Vale. Ya podríamos hacer flechibombas. Podríamos ayudar a la... Bruja esa. A la pelopo. Pelopo, vaya. Vale. Opción 1. Ah, la tienda. La tienda va a estar cerrada, ¿no? Bueno, tienda entre comillas. Deberíamos ir a depositar... Ah, bueno. Pero nos vamos a quedar sin blanca ahora mismo. Acá decía, depositar 500 rupias en Cacarico. Pero es que ya nos vamos a quedar a cero, prácticamente. Comprando el escudo y liano. Me lo agarras con la mano, tía. Trae eso para acá, hombre. Inútil. Vale. Esto ya es otro nivel de swag. Ahora sí que somos Dark Link. ¿Veis? Escudo liano Darks. Y vamos a ir a Maripola. Maripola por si nos da algo. Maripola es por aquí, ¿no? Habría que ir a hablar con Telma. No sé para qué. Pero por si acaso. Por aquí no es. La Telma es como la Muranz de Twilight Princess. Para poneros un poquito en contexto. Otra vez hablando con fantasmas, señora. No es que almenta. Esto nos dirá lo de siempre, ¿no? Que vayamos al pico nevado, no sé qué. Cosa que ya hemos hecho. A ver cómo está Maripola. No tenemos suficientes bichos. Deberíamos ir a farmear más. Y volver más adelante. De todas formas, Maripola o recuerdo que no nos va a dar una mierda importante. Igual nos da corazones enteros. Cuarto de corazón. Rupias. Bombas, flechas. Pero nada más allá. Vale, let's continue, boys. Y por aquí no es. Vamos a hablar primero con el man ese. Que si no, luego se me olvida. Me voy a meter en la cueva. Me van a intentar matar. Seguramente muera, porque son muchos enemigos. Y tengo poca vida. Esto también. Esto como es. Me voy a meter en la cueva. Me voy a meter. Me voy a meter a meter. este lobo si vamos a aprender la técnica nos va a enseñar técnica eso que conste vete más lejos no cabrón bueno este nos da un papel para dárselo al tío del cañón y poder ir a cacarico o sea al valle gerudo cacarico que hay un cacarico oculto en este juego no me acordaba yo está el cacarico normal y luego el cacarico tapiado donde sólo está impa guate ver que si nos das un papel para ir para allá te tienen el típico bigote de chino no me he quitado vida worth it agujero aquí a ver quiero ver lo que llevamos 58 minutos ostras no me acordaba yo que estos cabrones te disparan pero y no tengo golpe de escudo esto va a ser duro dudo no vale otro mierda debería pillar los corazones mierda me van a disparar debería ir para allá no si creo que eso ya si no si no estoy cerca no me apuntan uno más mierda esto si están muy cerca los podría hacer así y a tomar por culo ya me pueden dar algo útil igual me dan un poquito de caca si antes lo digo vale pues con esta vida ahora me toca que entrar en la cueva espero que haya cuarto de corazón ahora tenemos dos papeles que son iguales aquí voy a intentar usar un poquito pero no mucho la el candil para que podáis ver por lo menos así ya es algo diferente con el gameplay anterior o sea la rana anterior veis un poquito tal no sé qué veis te pone ruido de has pillado un bicho pero son 20 rupias otro cofrecito aquí vale va a ser más worth it el ir a maripola después de esto no veo ya me habéis dicho que el chucho amarillo te recarga el candil lo cual está bien oh wow cinco bombas bueno las que vamos a gastar aquí a ver si podemos esquivar hacer la esquivación tal no sé qué el espectro paso porque no me van a dar nada por matarlos 50 rupias así ahorramos 500 para poder ir a cacarico después ah cierto que tenemos el el arco esta canción va a sonar en todas las cuevas pregunta seria aquí no veis un culo pero bueno hay un cofre cuarto de corazón no sé cuántos tendremos ya nueve porque nos faltaría uno para el décimo para el décimo y a tener otro corazón más ella 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 vale aquí cogasuncito y va corazoncito cofrecito bueno ya sabéis que se va se me va mucho la flapa se me lengua la traba y bueno tengo defectos defectos y una cañita no vale con esto ya podríamos ir a lo del tarro a pescar en esa zona que no se puede pescar con con la caña de la barca tiene que ser con la tuya propia está gracioso porque tira la caña ese hueco y hay una pared invisible y no puedes pescar ahí toma esa para ti te la fumas vale este era el la salida me va a decir el descanso pero es que no es un descanso como tal te envía fuera y la espada maestra vamos a ver vamos a ver a ver si se ve la empuñadura que es negra o plateada bueno da igual me creéis y listo no aquí hay que tener cuidado porque te puedes caer van tres bombitas aquí vale ese es el camino principal oh fuck me quema dame un corazón entero bueno una libélula cofrecito aquí rupias bueno no me quejo no veo y vosotros tampoco bueno aquí hay peligro de caída si como mola la luz azul lo voy a guardar porque quiero ir luego donde el bosque y va a hacer falta está ya la última sala puede ser no aquí que hay cofrecito con que flechas más bombitas más bombitas hemos gastado un montón aquí aquí ya está encendido imagino que será casi la última sala cofrecito 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 una mantis religiosa chucha amarillo que es básicamente aceite no otro cuarto de corazón ya serían 10 los que llevamos vale aquí cuidado vamos a hacer uso de nuestro arco vamos a hacer uso de nuestro arco vamos a hacer uso de nuestro arco joder no le doy vale vale ya estaría no ya no hay peligro aparte del de caerse vale ya está última sala te relajas crack oye vale la mejora del bastón o así para que parezca que hemos conseguido algo espectacular pero el tracker no tiene la primera versión la pocha yo lo siento mucho oye de items vamos bien de vida no tanto estoy intentando hacer memoria ahora mismo vamos a podemos usar esto cierto es y donde puedo usar eso vamos primero aquí porque se puede pillar un cofre del propio templo y luego salirte lo he visto ya que lo hace algún speedrunner profesional no como yo pero bueno cuantos canales hay en habla hispana que suban celda randomizer ahora habrá muchos más a raíz de mi claro o sea yo llevo ya como tres años subiendo rams y sí que es cierto que desde entonces he visto más canales de habla hispana subiendo celda randomizer la que más éxito tuvo fue la de mayoras más en la primera serie mucha gente nueva preguntando oye pero por qué tiene la túnica roja que has hecho estaba gracioso vale nos ponemos esto eso que es cuarto de corazón me sirve ya sería el 12 ya sería el 12 ya sería el 12 rupia 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 oye el dark link pega mucho en este templo así pocho vale nos piramos de aquí a dónde podríamos mirar por la arboleda vale esto no lo salta no ni de coña es puro decorado a ver link vas a ir por todo lo más difícil o qué vamos por aquí aunque aquí creo que hacía falta el spinner puede ser música de gorón que es la misma de la ocarina exactamente la misma bueno no me pegue señor espectro que yo me meto en el agujero y no quiero saber nada que yo me meto en el agujero y no quiero saber nada es verdad que tenemos la espada maestra tú muere y a este no se le puede tirar no? no si, si bueno cofrecito me gusta ella, ella, ella ella, ella el cuarto de corazón ella, 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 ella 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 le gusta la gasolina ella, ella una hora y catorce llegamos no, no me pegues perro creo que el camino no es ni por aquí pero bueno era por huir de ese perro lleno ella 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 y tú vale no aspiramos aquí adónde hay al lado tú 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 aquí había una técnica gratis, ¿no? pudiera ser, sí la primera técnica que vamos a aprender easy clap y ahora el ataque de escudo easy clap golpe de gracia o sea, la siguiente será en verdad la del ataque del escudo vale, el cofre aquí oh, wow rupia púrpura nos piramos nos vamos a Ñorda bueno, casi ahora podemos agarrar con la garra el corazón entero que había por aquí y hacer agujeros bueno, vamos a llamar a Agro Agro también podríamos hacer es que de hecho lo voy a hacer o no luego volveré vamos por partes como dijo Jack el destripador luego vamos a a la zona de vapeo vapeo venenoso y pillamos los tres cofres de ahí vale, a ver un corazón entero no, no, súbete había otro corazón allí ¿no? o eran 20 rupias vale, ¿qué hay aquí? la bola con pinchos bola y cadena de toda la vida porque creo que Mangual es con un mango que es más tipo bueno, sí el mango con la cadena y la bola no sé paranoias mías a ver Darlink esos eran 100 rupias ¿no? no me interesa ah, ¿dónde era el agujero como he dicho que había arañas era al norte ¿no? fuck pues mira nos piramos nos vamos nos vamos aquí ¿no era? y ya uno se iba por el río claro es que ahora con el candil podemos hacer un montón de cosas ahora hay 20 no estamos llegando bien de tiempo ¿eh? esto no está siendo un speedrun de profesional eh, esto no lo he tocado ¿no? una canción esta ¿o sí? no sé diría que sí ¿no? claro todavía nos falta por mirar donde los goron esa es otra ahí había otra canción y con nevado hay otra vale esa es fácil de fácil acceso vamos por aquí vamos por aquí vale ¿dónde era el sitio en cuestión? era allí ¿no? como me acuerdo ¿eh? vale el chiste era que había que usar el candil y sudar de las arañas ¿no? a ver ¿dónde está el último? aquí esa es o sea tenía toda la pinta desde el principio ¿no? ¿no? la has pagado maestra la última versión el último update vale vale ¿dónde está ¿no? ¿sí? ¿dónde está la pinta? Y aquí ya pillamos lo que había. Esto no luce. Que va a lucir. Vale, pues vamos aquí. Y activamos la siguiente canción de lobo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La canción de curación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y también creo vamos a entregar las rupias tiriti 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 no hemos ido a maripola al final hay que hay oh la garra tenemos el boomerang vale, ya tenemos la doble garra igual es bien let's go vale, vamos a entregar las rupias que si no se me olvida pim 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 500 para ti vale, ya podemos hacer la carrerita que de hecho la vamos a hacer a ver tu dame el barril de aguas termales goron vale, esto vuelvo e insisto el truco es ir pegado al borde para que no te aparezcan las plantas esas giratorias esto es más o menos pues bueno, te lo puedes esquivar let's go no tiriti tiriti tíín Venga, va, que llegas. ¡Bomba! A ver si nos trae algo bueno. Y no pura mierda. ¿Qué nos falta? Las botas estarían bien. ¡Niou! Un cuarto de corazón. Bueno, voy a apuntar aquí. Y esto también lo tenemos, Gletcher. Uno más. Y otro contenedor. Vamos a hablar con Maripola, ya que estamos. Esta vez sí que sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver si se porta la maripola. Tenemos unos cuantos, eh? Oh, bolsita de rupias. Podemos llevar hasta 5000. Eso para el combate final viene bien. Encontramos la dichosa armadura. 50 rupis. Que no se me han sumado, por cierto. Otro 50. Ahí se me han sumado. La libélula, que la acabamos de pillar. Veis? Hay veces que no se me suman las rupias. Son 50 eran falsas. Tiene pinta, no? Oye, pues me está dando basura. Más rupias. Bueno, hasta 5000 se puede hinchar. Tiene pinta, no? Tiene pinta, no? Tiene pinta, no? Oye, vale. Ah, no eran pipas, ¿no? Disappointed. Ah, ya tenemos el cetro. Podemos pillar cositas. Esto no lo trepa, ¿no? Sí. A ver, el cetro. ¿Qué nos da? Rubias. Por culpa de estos cabrones hay arqueros en los Dark Souls. Que lo sepáis. Gancho. Más rupias. Aquí sí puedo hacer tremendo skip. Sí, quédatela. Sería así. Y caes aquí. Como un puto pro. A ver si se quita. Bombitas. Pura bolsita. Y de aquí, pues, cagué. Debería tirarme, matarme. Y el otro skip se puede hacer, pero con el lobo, creo. Lo voy a intentar. Vale, sería como por aquí, ¿no? Bueno, igual no es así. Lo intento una vez más. Uy, casi. Game over. A ver, no es así. Ah, pues, no. Vale, no aspiramos de aquí. Y nos vamos a curarnos lo primero. Y luego... Deberíamos ir a por las técnicas. Pero bueno, un poquito de relax. Aguas termales, drogoron. Aguas termales, drogoron. Aguas termales, drogoron, drogoron, drogoron. Aguas termales, drogoron, drogoron. combos, drogoron. drogoron, 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 drogoron. Pim, pi, pi, mi. Jo, es hовой. Mierda. Easy clap. Tiene el búho tatuado en el pecho. Bueno, tatuado en la armadura. Es un búho. Vale, no sé qué técnica me ha dado, pero me la ha dado. Vamos a mirar el mapa, a ver dónde hay más. Aquí nada. Aquí hay otra. La vamos a pillar ya. Hay que darle uso al cetro, es importante. ¿Veis cómo la armadura del pecho es la cara de un búho o de un pájaro? ¿Veis cómo la armadura del pecho es la cara de un búho o de un pájaro? Easy clap. Tajo trasero. Esta es la voltereta de toda la vida. Esa es. Easy clap. Yo creo que con esas tres me sirve. Vale, era por aquí, ¿no? Donde se usaba. el bocoblin, está todo perdido es más o menos así magia verde guau otro insecto para maripola, pero maripola está tacaña en esta run sudando de los enemigos mierda, que se fijan, le cambian la cámara ahí está menuda estafa pim, pom pim, pim, pim vale, podríamos ir a la cueva de aquí que hacía falta el candil ¿vos acordáis? a ver pim, pim pim, pim pim, pim pim me has hecho un montón de cosas y por aquí no es era ahí no había otro corazón aquí ahora miraré esto se puede hacer así de todas formas con la bola de pinchos lo estoy haciendo así para que lo tengáis en cuenta si algún día os toca la bola de pinchos y no el candil lo podéis hacer así al final no hemos ido a allá tú sabes al bosque de farón flechas a la parte bicho qué hay aquí más rupees como que me falta vida no hay cofre aquí voy a estafa no veo vale donde hay araña hay cofre digo yo más bombis bueno rellenamos esto vale aquí ha sido tontería venir pérdida de tiempo total nos vamos a ir donde los gerudos yo creo vale allí había 20 rupias y aquí 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 ni mierdas ¿no? y ahí abajo un poquito de nada no 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 aspiramos ¿eh? where can I go aquí ah donde los zora había dos cofres también fuck bueno si me acuerdo luego voy vamos vamos al crepúsculo bueno donde los gerudo vaya alora venga quita que me voy el papel te lo quedas aquí hay un agujero como lo sé yo aquí parece que es un sitio muy grande pero hay bastantes cofres aquí hay que matar ¿no? claro esto ya es la espada maestra mejorada al máximo esto ya pega esa es espero que me ponga música happy contra ganon para compensar todo esto tú 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 Piri-pim-pim-pim-pim-pim. ¿Qué hago? La parte mala, que no sé dónde hay cofres aquí. Sé que los hay. Ahí hay uno, ¿no? Let's go. Oh, el Fidget Spinner. Vale, nos sirve para el Castillo de Cannon. Nos faltarían las botas, ¿no? Y las botas no son verdaderamente necesarias. Para el Castillo de Cannon. ¿O sí? Diría que no. Vale, buscamos más cofres, como aquel de allí. Lo que corre. Aquí en caballo no se puede venir, ¿no? No. Claro, a ver cómo pones el caballo en la catapulta. Otra pieza de corazón. Y de bichos, ¿cuántos tengo? No se puede mirar. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, hay un cofre. Una rupia aquí, by the way. Tu, 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 tu. ¿Y esto cómo lo salto? No lo salto, ¿no? Esto yo creo que el cofre ni lo voy a pillar. Porque esto era una paranoia. Intentaré pillar... ...la estatua. O sea, lo que hay debajo. ...la estatua. Y ya está. Ahí. Pillo esto y fuera. Otro cuarto de corazón. Dieciséis. ¿Cuántos hay? En todo el juego. Más de cien seguro. Vale, aquí no estoy seguro de si había un cofre entre medias o no. No parece. Y aquí en esta otra... Aunque sí que había un bicho o algo así. Sistema de montañas, ¿no? Brazos de guay. ¿Y esto qué es? Otro hueco. No les hago ni mierdas. Gira, gira. Y la poción morada esta que te da. Vale, me he cargado los enemigos, pero no hay cofre ni nada aquí. Algo tiene que haber, ¿no? No parece. Vale, ¿y el minimapa? Ah, vale. Ya iba a ralear. Vale, allí sé que hay un cofre y aquí hay unos cuantos. Ah, que se chiva a los demás. Y un corazón entero. Ese es lo que necesito. Más vida. No, rupia, ¿no? Rupia, caca. Vale, ¿es allí o era por el otro lado? Es que sé que hay un cofre. No sé si es en este. Sí. Igual es en los dos. Bueno, una pieza de corazón. 17, llegamos. Vamos a hacer lo de la pesca. Al final se me va la olla. Y digo que voy a hacer algo y no lo hago. Primero esto de aquí. Tenemos la máscara del apuntado, que eso no lo he usado yo en la vida. Vamos a hacer lo de la pesca. Ah, casi no es. Con el C. joder más malo no sé si es arriba o hacia abajo vale es la botella que en realidad son las botas de hierro igual Messi vale vamos a ayudar a la parguela esta con esto y esto no sí Que si... No hay 400 rupias, yo creo que con eso ya vale para tanquearse al gano un 2, pero no tenemos la armadura, ni esa ni la de los Zora. Lo que surfea. Allá porque no llega. Easy clap. Let's go. Bueno, esto mejor que vaya solo, ¿no? Ya está. No. 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 Vaya hostia, chaval. ¿sí? 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 ¿bombas? ¿pero serán? ¡ah! ¡son bombas! ¡pues vale! ¡pues nada, chao! ¡hasta luego! ¿dónde podríamos ir ahora? ya se empiezan a acabar las opciones Teletransportar ¡ah! ¡cierto! aquí había dos cofres que lo he mencionado antes y no los he hecho hay dos cofres, primero uno que es apagando la antorcha y otro encendiendo todas ah, nos falta ir a donde el el veneno que lo he dicho antes también que está al principio del juego vale, ahí tenemos los dos cofres que se pueden activar abajo se puede salvar a un gorón pero no tengo bombas submarinas ni el traje quise esto bombas y flechas bastante útil la verdad que no sé si es aquí o aquí aquí se puede acceder a otro cofre tenemos el el cetro que vale para rascarse la espalda también oye, lo de acelerar funciona o es placebo? porque no siento que acelere porque no siento que acelere voy a pillar esto voy a pillar esto se verá un trozo de estiércol y no hay música y si y si dos horas y nueve y tenemos casi todo ah, que grande y si salta aquí que vale, vamos, vamos ahí veo un cofre una libélula para maripola una libélula nos faltan dos cofres en esta zona aparte de estos dos, claro vale, buenas horas oh wow una rupia verde otro que hay aquí vale, no sé muy bien por dónde está el cofre igual es por aquí a ver si me ubico vale, es por el puente por aquí creo no, esto ya se nos está yendo demasiado de las manos era aquí sí este es uno y otro corazón entero Messi, que flipas vale, y el otro estaba justo enfrente creo vale, tengo aceite de candil ¿no? en principio ahí está, lleno hasta arriba no me ubico bien ¿será que la izquierda? vale, a ver vale, yo creo que podemos ir a por Ganon ya de hecho, sí aunque no tenga la armadura zobra no hace falta hacer templos con esta configuración de opciones así que vamos para allá vamos para allá todos a la vez Oscar con Aínco la bola dragón así que tiempo estimado de run quedan pues 40 minutos o algo así podemos ir a Maripola y darle los bichitos que nos queden sí, de hecho vamos me gustaría tener más vida eso sí es verdad pero bueno me gusta la rapidez de esta configuración y la suerte como has tenido se podría haber tardado menos si si no hubiese que darle cosas a Maripola dos bichos bueno, tampoco estando mucha rupia para tan poca armadura de magia dame un corazón entero perra con todo respeto Maripola bueno Maripola está claro que ha sido inútil lo único bueno que nos ha dado ha sido la bolsa de rupia grande y ya está nos vamos a por Ganon a por Ganon a por Ganon a por Linus un par de rupia grande no Because going a por que sal Kryfte Let's go, let's go. Lo impresionante es que un speedrunner habría conseguido los mismos efectos que tengo yo o más, pero mirándose todas las ubicaciones. Pero hacen un poco de trampa porque tienen ayuda al lado. O sea, tienen el mapa y una lista de las ubicaciones de los cofres y todo eso, de los agujeros. Y es la cosa, ¿no? A ver si vienen para acá. La manera rápida de matarlos es con bombas. Pero hay que soltarlas en un tiempo justo para que la bomba dé a todos. Vale. Ahora mismo no recuerdo dónde estaban los cofres. Así que aplicando la del ajo y agua. ¿Esto seguiría sirviendo aquí o es too much? No sirve. Esto es el truco de venir por aquí con el cerdo. Soy Gil. Vale, ya estaría. Necesito el gorrino. No, no, no. Vale, no, no. Va descontrolado, ¿no? Ahí, chócate ahí. Creo que había un cofre, eso sí me acuerdo yo. Ah, no. Era un gorrino lo que había ahí. Y esto se puede hacer al revés, que lo sepáis. Tipo haces Kling, Kling, Kling y Klon. Esa es el mapa, el mapa es vanilla, en el original también está ahí. Joder, hay que ser muy preciso aquí. Esto era con una bomba, creo recordar. Por lo menos en este templo hay un montón de gofres. Si haces esto, claro. Cuarto de corazón. Debería llevar 19, en verdad. Un saltamontes, ahora mismo no nos sirve. Let's go. 20. Eh, que me da por culo el bicho ese. Vale, de aquí ya me podría pirar, en verdad. Chéquéatela, chéquéatela. ¿Quién más quiere? ¿Tú quieres? ¿Tú también quieres? Un poquito de bastón. Aquí esto era por un cofre, no? Que ahí arriba ya está. Pero... Vale, un opuesto. No, 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 no. Let's jump. Por cierto, si os está molando la run, ya sabéis. Apóyenme. Con su pollo. Dos horas veintidós, no está mal. Igual lo completamos en menos de tres y media. Vale, esta es la llave extra. Que en principio nos sirve para... Para la salita esa de muchos cofres. Más adelante. Vale, ¿y por dónde se sale? Por la marca azul, no? Sería aquí. Lo suyo sería hacer un reset aquí. Porque esto me lo han cerrado, ¿no? Pues nada, hago un reset, me da igual. De hecho, no hemos guardado en las dos horas estas. Full focus hoy. Ahora, por el otro lado, para pillar la llave pequeña, que sería la de verdad. O como me encierran a los cabrones. Toma, alguien se acerca. ¿Quién quiere? Alguien quiere. Gira, gira, gira la bolita. Esto no pega, ¿no? Sí. Lo que pega. Y no ha hecho nada. Solo sacar la bola para ajustar. Vale, esto se puede skipear, creo. Ahí está. Paso. Esa es. Y aquí ya no me pueden seguir. Vale, el cofre es chiquitito. ¿Qué nos darán? Otro trozo de corazón. Bueno, ya ni los apunto. No creo juntar cinco más. Bueno, que vienen los otros. Eso no estaba planificado, ¿eh? Bueno, cuidado. Que gira. Ese bicho no estaba invitado. Ese bicho no estaba invitado. A ver, man. Easy clap. Ahora se vuelve pana. Vete. Fue esto. Ya es pequeña. Ya tenemos 2. Ve. Tengo 2. Vete. Vete. Ve. 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 dark link podía hablar claro que puede hablar lo que pasa es que no quiere como somos el enemigo pues le caemos mal vale aquí que hay otro contenedor de corazón oye de puta madre este castillo bueno la rana en general está yendo de puta madre vale este lo puedo traspasar no no creo y ya tener que comer a estos mierdas haría un 6 twitter pero bueno nos matamos no más y ciclaba Oye, ahora en serio, ¿dónde está el último que falta? Mira, voy a hacer un 6 quid y fuera. No estamos como para perder tiempo de la run. Vamos, vamos, que nos vamos a por ese perro llamado Ganon. Ganondorf. Ganondorf. Mierda. A ver si puedo hacer otro skip. Muéranse, muéranse. Easy kill. Esto ya me lo cargo así. Toma. Y ya estaría, ¿no? Ya está, quítame esto. Oh, sale cofre. Os recuerdo que en este templo pueden dar también más cuarto de corazón y demás. Se lo voy a pillar por avaricia. Que será la brújula, ¿no? Esa es. Esa es. A ver si me acuerdo el camino. Un ferrus. Un ferrus. Oh, no. Bueno, más o menos me acuerdo. La strat es algo así. La strat es algo así. Un ferrus. Y con eso me puedo dar más que por satisfecho. A ver. Boomerang. Buen Mazuna. Más rupias. Lástima no tener la armadura. chuparrupias sería muy clave para usarlo al final lo que pega esto a ver el mapa aquí no nos hemos dejado nada voy a toser voy a disparar a uno y que venga solo uno y luego ya el otro me lo voy cargando después le he quitado toda la armadura con flechas espectacular a este ya no le quito una mierda joder easy clap se ha activado el otro eso es es oye de mi calma Easy kill. Más fácil que la otra vez, por lo menos. Aquí debería haber un cofre. Rubias. Y allí lo hay. Voy a intentar llegar, pero sin mucho éxito. What? Ah, que esto es como para un atajo, no? Tipo, para que me pueda enganchar desde el suelo. Y ahora? ¿Y ahora qué? No hay cofre. No se apaga. Se le ha venido para nada. A perder tiempo. Con el buen tiempo que teníamos. Bueno, no pasa nada. Se puede volver rápido. Vamos a ir. No hay cofre, no hay cofre. No hay cofre. Vamos a ir. y ahora más el heal. Hemos perdido cinco minutos en esta mierda. Y hay más combates, os recuerdo. Llave del jefe. Volteretea. Voltereta, voltereta, voltereta. Voltereta sin descanso. Oh, no. Un enemigo que vuela. Bueno, ¿haces algo o qué? Venga, va, que te agarro. Haz tus cosas. Venga, si lo está deseando. Llave pequeña, ¿para qué? Otro cofre que me he dejado. Ah, ya sé cuál es. El de las escaleras al principio. Bueno, da igual. Vale. Vale. Esto es así. Esa es. ¿Me va pensando en qué? ¿De qué momento es esta canción? Es como de un minijuego, pero está como... Como que intenta arrancar la canción, pero no puede. Sí. La de los minijuegos. El minijuego ese de la barca. A ver si llego. Spider-Man, 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 como una araña, trepará. Spider-Link, Spider-Link, Star-Link, Spider-Link. Y se queda. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. A ver, cuando vaya para allá este. Pilla esto. Y hacemos ya. Y hacemos ya. Y ya está. Chécatela. Chécatela. Esa es. Esa es. Otra por detrás. Otra. Y ya está. Otra por detrás. a ver una más hay que ser por detrás easy kill venga vamos aquí que hay un montón de cofres y esperemos que nos toque un milagro y nos den la armadura zora o algo por lo menos para verla o más vida 50 rupees llave del portón del camino que va cacarico algunas horas 10 bombas cuarto de corazón bueno si me diesen 3 aquí en esta sala 3 más digo bueno dos más flechas en serio me vas a dar esta basura justo al final del juego pues la rana anterior nos dieron por lo menos un corazón entero tacaña video game otro bicho de maldita bullshit oh dios esto es lo mejor que nos podía haber tocado aquí tiene la trifuerza en rojo en el pecho cuatro piezas nos vamos a quedar a una pieza para un corazón así de ruinas la vida vale pues let's go y me olvida equiparme la caña a ver a ver esta solda poseída mierda demasiado lento ese ataque no me lo hizo la otra vez vale se la come de lleno no entiendo ese ataque es nuevo que no calculo bien la distancia a ver señora vale bien buen putiaso uno más y fuera uno más y fuera si, si, si turururu turururu uff me engaña con ese ataque venga va no recuerda esta sala a la sala en la que combates contra Ornstein y Smoke justo con el mismo número de columnas igual es porque este juego va antes que el Dark Souls hostia esto como era mala mala el atropello te lo lleva siempre es que me aplasta hostias a ver por donde sale esa es, le tiramos dos buenos putazos y al suelo gorrinillo y se murió ahí está, Dark Link del Diagro putísimo amo a ver que no veo, ¿dónde estás? pero bueno, ¿cómo puede fallar eso? joder, también es casualidad la que me está dando, el desgraciado por cierto, no ha pillado ni hadas y esta tía no pega ah, pégale otra, pégale otra o sea, haces tremendo combo ahí está una más yo es que manca estaba ya casi, le falta un golpe y me tira esto no puede ser y claro, yo le pego con la espada y no sirve venga ya, pégale que manca no me lo puedo creer otra vez igual esta tía en mazo de mala pinche joto menos mal que ahora voy a ser inmortal y no voy a depender de esta tía si, venga ponte otra vez al lado venga, pégale si le tienes ahí, desgraciado nada me tiene que dar sí o sí no le estabas apuntando desgraciada apunta ahora pum nada mazo de mala qué puta suerte está teniendo casualmente me como la invocación esa nada ahora me va a perseguir hasta el infinito esa es nada digo, igual hacemos la run antes de tres horas siempre pasa algo pero como esquivo eso es que no se puede ves como me lo quito de encima nada él se la tanquea pega, 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 pega pinche perro me ha quitado media vida el desgraciado ahora no me vas a quitar nada porque me voy a cambiar qué gracioso, ¿no? todo let's go esta canción no está randomizada vale, me voy a ponerla anda, mira no está mal no sé cuál es la técnica para derrotarle fácil con la caña eso sí, ¿verdad? mira la caña pum vale, perra vale, perra vale, hemos quitado la primera barra de vida por así decir por así decir no había nada ahí todo el rato la podría haber pillado aunque YEAH la studios el sacrificio y que se así y y y a and las Nada, imposible. La pasadita, tú. Pero bueno. Esa debería verse la comida. Mira, la caña, la caña, la caña, tú. Easy clap. Segunda barra, nos falta una. Toma, perro. Y pum. Pues nada, así es como acaba la run. En tres horas justas, por así decir. De Dark Link y Agro. En The Legend of Zelda, Twilight Princess Randomizer. Sin pisar un templo, eso sí. Pero no está mal. Así que si os ha molado, ya sabéis, compartir, apoyar y todo eso. Sobre todo comentarios. Y esos pendientes los vendían en el Breast of the Wild, creo. Y de hecho diría que la coronilla esa que tiene es antirrayos. Y se murió. Y se murió. Y se murió al cuello, en verdad. Por lo que he escuchado, no tiene sentido. De hecho, contrataron a un guianista. Y lo dejaron porque quedaba guapo y ya está. Pero sin más. No tiene ahí un trasfondo de que Zant pueda controlar al Demise o algo. Bueno, ya está Dark Link. Momento Mizzna y yo me despido. Espero que os haya molado. Y hasta la próxima. Que rex. Que rex. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.